Miren, en Buen Salvador hay una chavacanada la que han hecho. O sea, no sé cómo describir esta situación. Tristemente tienen dos días en el cargo. No sé qué justificantes podrán tener. Yo creo que no conocen ni siquiera los presupuestos de los distritos que están. No conocen la recaudación de los distritos. Y subirse o tratar de subirse las dietas y los salarios así de la noche a la mañana es una cuestión sumamente irresponsable en un país donde hay un montón de gente que vive con el salario mínimo, algunos que no lo alcanzan. En un país donde profesionales con maestría, bilingües, etc. están ganando 600 dólares, mil dólares. De la nada, querer ganar sumas exorbitantes que no están acordes a la realidad nacional creo que es vergonzoso, es una chavacanada, como les digo. La cosa pública, el ostentar un cargo público donde la gente te ha dado la oportunidad de servir no debe ser un sinónimo para llegar y enriquecerte. Si querés enriquecerte, ponés un negocio, estudiá, qué sé yo, trabajá como trabajan más de 6 millones de salvadoreños para salir adelante. A algunos les va a ir bien, a algunos les va a ir mal, pero no lo hagan a través de la cosa pública porque eso es mal visto, eso no es el objetivo por el que la gente los ha puesto en esos lugares. Entonces, podrán justificar que yo gasté tanto en campaña, que no, entonces que sepan que la política no es negocio. O sea, que busquen otro negocio, que busquen otra cosa que hacer. Cerca de que Chavis les dijo a sus concejales y alcaldes que el que se aumentara el salario los iban a expulsar del partido. Ojalá que los expulsen porque es que tiene que ser coherente los principios por los que no, miren, Nuevas Ideas ha logrado tener mayorías. En la Asamblea Legislativa el presidente resultó nuevamente para un segundo mandato, resultó electo. Las alcaldías que se tienen Nuevas Ideas es porque representaron en ese momento una cosa distinta a lo que teníamos. Entonces, si llega un concejal o un alcalde a hacer lo mismo que hacían los alcaldes de arena del FMLN, entonces no estamos en nada. Entonces están violentando los principios por los que la gente los eligió. Entonces, lo más coherente que tiene que pasar es que los expulsan. De verdad, que les... Y yo creo que la ciudadanía va a estar en la expectativa de ver a esos listados de todos estos funcionarios ahora que son parte de Nuevas Ideas y que han tomado esas decisiones. Yo he escuchado que ya hay varios que no quieren firmar los acuerdos ahora, después que los han tomado, que ya están que no quieren firmar. Tengan la valentía de, así como tuvieron la cara de decirle a la población que se van a subir esos sueldos, tengan la valentía de firmar. ¿Verdad? Y ahora están con ese nerviosismo, no, hombre. Denle en la cara a la población y sean responsables con lo que están haciendo y asuman las consecuencias. Y si esta primera consecuencia es la expulsión, yo la aplaudo y creo que el pueblo salvadoreño la va a aplaudir. Definitivamente. Ante esto, también, como usted manda, donde haya tomado función, vimos que la Junta Directiva prácticamente es igual sin los diputados de ARMA. Y también vimos la reducción de comisiones, que esta primera también mencionaba. Sí, la cuestión de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, el artículo 11, dice que hay que ser proporcional. Yo he escuchado que los diputados de ARENA y la diputada de VAMOS se han quejado porque no fueron tomados en cuenta en la Junta Directiva. Si ustedes hacen la regla de tres, matemática simple, los partidos aliados que hay en la Asamblea, PCN y PDC, junto con Nuevas Ideas, hacen el 95%. Es decir que a la oposición le queda un 5% de esa Asamblea. Si dividimos ese porcentaje en los seis puestos de Junta Directiva que hay, les tocaría 0.19 de diputado para miembro. Y como eso no hay, no existe una mano en la Junta Directiva de alguno de los partidos de oposición. Entonces, es matemática simple, lo dice el reglamento interior. Entonces, pues, esa es la respuesta que puedo dar. Está bien la reducción, es consecuente, es el 10% del pleno total. Pleno son 60, el 10% de Junta Directiva son seis diputados. Y, consecuentemente, también el trabajo de las comisiones. Las comisiones se han consolidado. Yo no hablo de reducirlas, sino que quizás han absorbido y se han consolidado en una sola. Solo para mi gusto, pues, la Comisión de la Niñez e Integración Social se hubiese llamado Mujer, Niñez e Integración Social por el tema de la reivindicación de las luchas que las mujeres a lo largo de los años han hecho. Pero de ahí, por lo demás, lo que va a pasar es que esos expedientes que estaban en otras comisiones van a ser absorbidos por estas nuevas comisiones y hay que agilizar el trabajo legislativo. Por lo general, las comisiones sesionaban una vez a la semana. No sé cómo van a sesionar ahora. Al 08, posiblemente puedan sesionar más, dependiendo de los temas. Y también está la posibilidad, siempre en el reglamento interior, que se creen comisiones especiales. Eso sigue vigente en la legislación. Y que se creen comisiones ad hoc para, digamos, si hay un tema en específico de relevancia nacional que deba ser estudiado, la Asamblea puede crear algún tipo de estas comisiones. Es una facultad que ellos tienen. Una comisión especial, una comisión ad hoc, y sacar adelante un trabajo legislativo especializado. Esto, que estas ocho comisiones son comisiones permanentes, que absorben el trabajo de las comisiones permanentes que estaban anteriormente. La reforma del artículo 48. ¿248? ¿248? ¿248, cierto, que revisó la Asamblea anterior y que este, no va a saber la teoría que ratificaron, no sé si ya la aprobaron. Todavía no lo han ratificado. Esto es el mecanismo que se está utilizando para reformar la Constitución, es el que está plasmado en el mismo artículo 248. Es de las pocas normas procedimentales que hay en la Constitución. Casi todas las normas en la Constitución, para que el pueblo salvadoreño lo sepa, son de carácter general. O sea, si se reconoce en una Constitución el derecho al trabajo, hay un código de trabajo que desarrolla lo que tiene que ver con eso. El derecho a la salud, hay un código de salud, hay leyes de salud que desarrollan eso. Esas normas de carácter general se desarrollan en leyes secundarias. Pero también hay normas que son procedimentales dentro de la Constitución. Recuerdo el proceso de formación de ley. Está el procedimiento que dice la iniciativa, cuántos votos se necesitan, etc. Son normas procedimentales. La forma como vas a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia o funcionarios de segundo grado te dice cuántas mayorías necesitas, etc. Son normas procedimentales dentro de la Constitución. El 248 es una de esas normas procedimentales y el procedimiento que regula, valga la redundancia, es la forma como vas a reformar la Constitución. Entonces, ese tiene cuatro incisos. Tres incisos son procedimentales y el cuarto inciso es una cláusula pétrea, que es la famosa cláusula, lo que le llamamos cláusulas pétreas. Entonces, lo que se ha reformado es la parte procedimental de cómo hacer para reformar la Constitución, que ya no se va a requerir, bueno, siempre se va a requerir de dos asambleas si no tienes la mayoría especial, que sean 45 diputados. O sea, el mismo formato de reforma se mantiene. Aprueban con mayoría simple, en este caso 31 diputados, si no tienen los 45, tienen que esperar otra legislatura para que dos terceras partes, 40 diputados, la ratifiquen, pero se incluye, y eso es lo nuevo, que una mayoría especial, es decir, de 45 diputados, pueda, dentro de la misma legislatura, dentro de los mismos tres años, hacer la reforma a la Constitución y entrar en vigencia. Hay que ver cuándo los diputados lo ratifican y si bien es cierto, el cambio es procedimental, creo que a lo que tenemos que estar atentos como población y a donde tenemos que hacernos escuchar es en el momento que se presenten ya las reformas como tales y dar los aportes y que de verdad las reformas sean en beneficio del pueblo salvadoreño. Ahorita es solamente una norma procedimental y ya están queriendo especular de muchas más cosas, pero hay que esperar qué es lo que se presenta efectivamente, cuándo se ratifica primero y después qué es lo que se va presentando como reforma constitucional para poder comenzar a debatir. Todo lo demás es mera especulación y hay que entender esa parte que el artículo se divide entre la norma procedimental y las cláusulas pétreas que le llaman y esa no se ha tocado y además pues la doctrina constitucional te expresa que hay cláusulas pétreas que tienen que ver con derechos fundamentales que esas tampoco se pueden cambiar, pero no solo es el 248.